¡Voy a dar una idea! ¡Chatajista! ¡Maldito! ¡Maldito! El video está en todas partes. No, no, no puedo seguir viendo eso. Le leo unos cuantos titulares. Peruano loco agrede al chef más famoso del mundo. Pero eso no fue así. Pupilo de Don Pedrito se pasa de bestia. ¿Nunca fue su pupilo? Cocinero palta gomea al más más de la jama. ¿Cocinero palta? ¿Ahora resulta que soy un cocinero palta? ¡Qué asco! Ya no sigas. No sigo. Pero no va a costar mucho recuperarnos de este revés mediático, Messi. ¿Y de cuánto daño estamos hablando? Sacre. ¿Por qué está todo vacío? Están cancelando todas las reservas, Messi. Nadie quiere venir al restaurante del chef Pegalón. Messi, debería hacer un video pidiendo perdón. No, 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 Pierre. De ninguna manera. Yo soy Diego Montalbán. No puedo rebajarme a pedir perdón. ¡Voilá! ¿Y si conseguimos un influencer? Jean-Pierre, se me ha ocurrido una genialidad. ¡Oh, lalá! ¿Y si conseguimos un influencer? Yo sé que suena bajo y desesperado, pero un buen influencer puede ayudarnos a controlar la marea. ¡Excelente idea, Messi! Le traigo un influencer isofacto. Isofacto. Vamos. Aló, hijita. ¿Cómo estás? Sí, ¿viste el video? Es un video maliciosamente editado, pero no te preocupes que la verdad saldrá a la luz. Ah, no me llamas por eso. ¿Necesitas plata? ¡Pídela a tu madre! Justo ahora que me hace falta tanto un abrazo. Ni lo sueñen. ¿Conseguiste el influencer? ¡Bellezo, Paty, viejita! No te estreses, no te preocupes. ¿Cómo quieres que sea mi pos? Él es el influencer. Es el único que aceptó venir, Messi. Mira, no sé si te has enterado, pero yo hago todos los acentos, tú piernas, como quieres que sea, y yo lo hago. Pues de repente puede ser así, este español que a mí me encanta, es grandioso. O pues también puede ser este colombiano, así usted sabe que está súper bacano, o el que el Perú prefiere. ¡Ay, cállate! ¡Me encanta! ¡Te quiero! Me muero. Es el fin. ¡Suscríbete al canal!